Bueno, tenemos que agradecer la amabilidad, la generosidad de Víctor Manuel y Ana Belén. Ellos tienen una agenda muy recargada, pero se han hecho un espacio para estar aquí con nosotros en No Culpes a la Noche. Bueno, la gente se pregunta, obviamente, después de tanto tiempo que regresan, va a ser un concierto mañana en el Gran Teatro Nacional y van a hacer básicamente una revisión de los 40 años, algo así, o tenemos que esperar... A ver, hemos tratado de equilibrar esas canciones que han sido emblemáticas para mucha gente, que están ahí en la memoria de mucha gente, y canciones, yo, por ejemplo, canciones de mi último trabajo, A los hombres que amé, de anteriores trabajos de no hace demasiados años, Víctor, pues también un poco lo mismo, ¿no? O sea, de cada carrera solista y luego va a ser un equilibrio. Claro, ¿y a qué hombres has amado? Pues mira, muchos que han sido tan generosos, que a lo largo de tantos años me han regalado canciones, he compartido con ellos escenario, tenemos la suerte con muchos de ellos de ser amigos, ¿verdad? Y compartir con ellos muchas más cosas que un escenario. Por supuesto, compartes la amistad. La amistad, la vida, compartes la vida con ellos. Y de eso yo quería agradecérselo públicamente. Por supuesto, señora. Y por eso es A los hombres que amé, que amo y que seguiré amando. Como el que está a su izquierda. Exacto. ¿Cuán difícil es componer, Víctor Manuel? Pues es difícil, cualquier compositor te lo dirá, ¿no? Cuesta trabajo inventar algo. Es decir, donde no hay nada y tratar de ser original y de no repetirte. Eso te quería preguntar. ¿Cómo haces para no repetirte a ti mismo? Pues viendo que cada vez que... Porque te acuerdas de todo lo que has hecho en tu vida, aunque sea vagamente, ¿no? Y entonces en el momento que ves coincidencias, sales en otra dirección, ¿no? Que no, esto no lo voy a repetir. Esa es toda la vida. Te deben haber hecho mil veces esta pregunta, pero la haré a riesgo de que me digas, no sé, si tuvieras que elegir una, quedarte con una canción que etiqueta a Víctor Manuel, que lo expresa de mil maneras, ¿cuál sería? No, es difícil, ¿no? Pero quizá por todo lo que ha significado en su momento y por lo que sigue significando para mucha gente, una canción, Solo pienso en ti, que habla de los discapacitados, ¿no? Por lo que significó cuando se editó en el año 79, porque de repente los padres se me acercaban de discapacitados y me decían que les había hecho visibles, ¿no? Parecía que hasta ese momento eran invisibles, ¿no? Ahora está mucho más... ¿Crees que en este mundo somos más respetuosos de los derechos de las personas con habilidades diferentes? Sí, cada vez más. Voy a hablar de España, lógicamente, porque no conozco otras realidades como la de España, ¿no? Pero sí hay muchísima más integración, hay lugares para ellos específicos, hay trabajo que antes no existía, ¿no? Todo eso en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Lo que me gusta de España también es el trabajo que se hace con la donación de órganos, ¿no? También. Con la donación de sangre, es increíble el trabajo que ustedes hacen. Eso somos pioneros. Sí, modélicos, sí. Y que debería servir de ejemplo a todo el mundo, ¿no? Porque prácticamente creo que casi todos los españoles son voluntarios para... Ahí andamos, ahí andamos en que con esta crisis que estamos pasando, los recortes en sanidad, en nuestro sistema público de sanidad, no sean tan tremendos ni afecten a esas cosas tan importantes en las que se ha avanzado, claro. Muy dura la crisis, Ana Belén. Sí. Muchos españoles también, ¿no? Muchos de Europa, ¿eh? Muchos de Europa, ¿eh? Sí, claro, pero España lo ha sufrido. Todo lo que son países mediterráneos, muchos... Y cuando políticamente te das una respuesta, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que... Bueno, hay un agravamiento de la crisis en Europa en general, pero en países periféricos como España, Italia, Grecia, Portugal, mucho más, ¿no? El gobierno siempre nos dice que hemos gastado por encima de las posibilidades. Sí. Alguien ha debido gastar. Alguien ha debido gastar. Pero no es la gente común, o sea, no es la gente sobre la que está recayendo la crisis, no es la gente a la que se están recortando derechos sociales, se están recortando educación, sanidad. O sea, esos no han gastado por encima de sus posibilidades, ¿no? Quizás se ha tirado mucho dinero en otras cosas innecesarias, pero siempre ha sido del gobierno central, de gobiernos autonómicos... ¿Quieres que de alguna manera se la dan las manos, no? Sí, no, pasan la pelota, pasan la responsabilidad y ahora se preocupan únicamente de capitalizar a los bancos, ¿no? Y no a la gente que está perdiendo su casa o no a la gente que está perdiendo su vida directamente, ¿no? Sí, perdiendo su vida por deudas, por el dinero. Permite, mira, la última pausa. Voy a abusar un poquito de la amabilidad de ustedes para despedir el programa, ¿vale? Claro que sí. Solo, chiquito, Ana Belén, ¿para qué sirve el dinero? A ver, el dinero te da libertad, te da libertad, libertad para poder elegir lo que quieres, pero nada más, para vivir decentemente, otra cosa es querer acumular dinero. Pero el dinero para darte la libertad, para poder elegir, para vivir, para darle bienestar a la gente que está a tu alrededor, a tu familia y... Te lo preguntaba, ¿por qué hay tantos gobernantes que en la acumulación del dinero y en el nombre del dinero hacen cada atropello? Ya, pero bueno, pero bueno, así estamos. Vamos a ir a la pausa y regresamos para despedir a estos extraordinarios artistas españoles que están de visita en Lima después de... Desde el 95 que no regresaban, Dios mío, tienen que volver. Y mañana es el gran concierto en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Plaza Bea, ¿no es cierto? Plaza Bea, sí. Ya regreso con Ana Belén y con Víctor Manay. Gracias. 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 Bueno, Ana Belén, Víctor Manuel, tengo que terminar el programa. Mis respetos, de verdad, ha sido un placer conocerlos en vivo. Igualmente. Sí, tú estás guapísima, tú... Bueno, siempre que te veo, cantar, emocionas mucho a las personas. Y bueno, usted, señor, Víctor Manuel, siga, por favor, componiendo. Gracias. Siga con su relación provisional, que les hace muy bien a los dos. Y por favor, esta es la cámara, inviten al público peruano que los va a ver después de tanto tiempo. Ana Belén, ¿qué escuchamos? Bueno, pues mañana esperamos verles en el Teatro Nacional. Allí vamos a ver, un poco a cantar y a contar parte de nuestra vida, que finalmente es lo que son nuestras canciones. Así que en estos tantísimos años que no estamos acá en Perú, hay mucho trabajo, muchas canciones, muchas vivencias. Y una parte importante estará mañana por la noche en el teatro. Así que les esperamos. Les esperamos. Maravilloso. Y usted, Víctor Manuel, aunque es de pocas palabras, diga cómo ha sido su vida, cómo ha sido la vida, qué nos va a contar en escena. Ah, les voy a contar canciones que me han cambiado la vida, porque finalmente lo que ocurre con las canciones es eso, que te cambia la vida, te llevan, te traen, y canciones que te la marcan para siempre, ¿no? Pues todas las canciones estarán ahí mañana de noche. Muchísimas gracias, señores. Y además ustedes han acompañado a muchos peruanos a través de sus temas, a través de sus voces y de sus composiciones, la vida misma, ¿no? Y creo que por eso se les quiere más. Gracias. Gracias, Ana Belén. Hace un placer conocerte. Gracias, Víctor Manuel. Que les vaya muy bien mañana. Muy bien, recuerden, mañana las entradas están a la venta en Plaza Bea, en tu entrada, y el concierto es en el Gran Teatro Nacional. No se pierdan este concierto, la gran trayectoria de Víctor Manuel y de Ana Belén, por fin en Lima, después de tantos años, así que este es un concierto imperdible. Yo los dejo y mañana nos encontramos con otra entrevista. Chao. Y si te hagan un placer, como te quiero, no tienes nombre ni documentos, no tienes madre ni no tienes presión, soy hoja sinca que arrastra el tiempo, medio feliz en medio del cielo. Gracias por ver el video.